Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Martín Crespi, soy profesor de Historia, soy artista plástico, soy editor y escritor. Y junto a Diana Cheró estamos llevando adelante un proyecto editorial que se llama Pachamamita Libros, que es una propuesta editorial pensada para las infancias, trabajando problemáticas ambientales. Hace aproximadamente 5 o 6 años que vengo desarrollando una muestra plástica que se llama naturaleza humana, que tiene como eje el concepto de extractivismo, esto de la extracción de naturaleza a gran escala, con los impactos sociales y ambientales que eso provoca. Y se me ocurrió que en el espacio, en el contexto de la exposición, sería conveniente tener un rincón para las infancias que problematicen sobre estas cuestiones ambientales. Es decir, si vos vas con tu hija o tu hijo o tu sobrina a visitar la muestra, que haya en un rincón material pensado para las infancias que problematicen sobre este concepto que les mencionaba anteriormente del extractivismo. Y así surgió la idea de empezar a producir material pensado para las infancias con estas problemáticas ambientales, con las distintas manifestaciones del extractivismo. Y así, hasta el momento, después de estos 4, 5 o 6 años que venimos trabajando, tenemos 7 publicaciones infantiles con distintos títulos y distintas problemáticas, ya sea el tema de las hojas transgénicas, el tema de la megaminería, el tema de la alimentación, el fracking, etcétera, que está todo disponible en la página, que es pachamamitalibros.com.ar. Ahí están todas las publicaciones gratis y además tenemos un libro de una muestra plástica que se llama naturaleza humana. Pachamamitalibros es un proyecto editorial autogestivo, independiente, que se sostiene con muchísimo esfuerzo, pero también lo llevamos adelante con mucho disfrute. Esto de tener la posibilidad de estar creando, de estar difundiendo estas problemáticas, de estar problematizando y planteando alternativas a estas manifestaciones del modelo extractivista, nos permite llevar adelante este proyecto en este contexto, en este contexto de pandemia, en este contexto económico, con muchísimo esfuerzo, pero también, como les decía anteriormente, con muchísimo disfrute. Me parece que esto de estar haciendo lo que disfrutamos, estar creando, estar planteando estas cuestiones que tienen que ver con la relación y el vínculo que tenemos con la naturaleza, pensado para las infancias, es súper interesante en cuanto a los resultados que vemos. Y tenemos dos libros con realidad aumentada. Lo que nosotros trabajamos son álbum libros, que es un cuento, un relato, una fábula, una historia en una primera parte, y en la segunda parte distintas actividades didácticas que hacen referencia a esa problemática que desarrollamos. A través de trabalén, guasopo de letras, laberintos, crucigramas, espacios en blancos para intervenir, dibujos para colorear, etc. Así que, bueno, estamos por publicar un nuevo material que se va a llamar Mundo Zombie, seguramente a principios de diciembre, o los primeros días de diciembre estará ya publicado. En este caso, trabajamos todos temas coyunturales que tienen que ver con las cuestiones ambientales, ya sea la problemática que se nos avecina con la producción industrial y a gran escala de las megafactorías con los chanchos chinos, ya sea el tema de la harina transgénica, del trigo transgénico aprobado recientemente, ya sea la quema de los humedales y los bosques serranos, etc. Son todas las problemáticas que nos afectan y nos impactan en estos últimos tiempos, trabajadas desde el humor, me parece que es una estrategia interesante a tener en cuenta. Y en primer plano trabajamos las cuestiones desde el humor, y en segundo plano estos temas que tienen que ver con las coyunturas y con las estructuras económicas y políticas que tienen que ver con lo ambiental. Y el último libro que publicamos es El Fracking, una historia esdrújula contada por el conde Drácula. Ahí también trabajamos algo de humor. Lo que hacemos nosotros es problematizar sobre las cuestiones ambientales y al mismo tiempo plantear una alternativa. En este caso es un trabajo colectivo en forma conjunta con el Observatorio Petrolero Sur que posibilitó la publicación de este material. Y ahí hacemos hincapié en esto de pensar y repensar y crear alternativas que giren en torno a la obtención y el consumo de las energías. El Observatorio Petrolero Sur viene hace mucho tiempo trabajando todos los impactos sociales y ambientales que provoca la extracción del petróleo y esta última implementación de técnicas extractivistas como es la fractura hidráulica, con la cantidad de energía y de agua y de químicos que utilizan para la obtención de estos recursos. Y ellos nos propusieron hacer un material, ya sabían que veníamos trabajando problemáticas ambientales, nos propusieron hacer una producción que gire en torno del fracking. Y así surgió este material, encontramos un personaje Drácula en este caso bastante conocido para a partir de este conocimiento previo tener una mejor llegada con las infancias y jugamos mucho con las palabras esdrújulas, ahí tenemos fractura hidráulica, tenemos quema de combustibles fósiles, tenemos energías alternativas, energías eléctricas, etc. Esto de la contaminación de los recursos hídricos, de los acuíferos, qué ocurre con esos desechos tóxicos, etc. Entonces con esta conjugación de palabras esdrújulas planteamos las problemáticas que rodean, que afectan, que caracterizan a esta producción, entre comillas, novedosa de la fractura hidráulica, con estos impactos ambientales que tienen en los territorios y los impactos también que tienen en la población. Y ahí al plantear esta problemática del fracking pensamos alternativas, pensamos otras formas de producir y de consumir energía, otras formas en menor escala, que tengan menores impactos ambientales y otra forma de distribuir la energía eléctrica. Me parece que ahí hay una clave a considerar que siempre, siempre, siempre hay alternativas y si no quedarán nosotros, quedarán las generaciones futuras crearlas, esas alternativas. Pensando estas alternativas ante la magnitud del deterioro ambiental que estamos provocando. Pensando incluso en las generaciones futuras, la necesidad de buscar alternativas a la hora de relacionarnos con la naturaleza, de producir y consumir y vivir y que la vida se haga sostenible en los años venideros. Así que es un poco eso la propuesta del libro El Fracking, una historia esdrújula contada por el Conde Drácula. Bueno, los invito, las invito a visitar la página pachamamitalibros.com.ar Ahí están todas las publicaciones en forma gratuita y el acceso está libre al contenido. Así que, bueno, muchísimas, muchísimas gracias.